Televisa presenta Que encuentro las llaves de la felicidad Anda, provócame Recuérdame que diga no Al frío, a la pena, diga no al dolor Empújame y obligame A dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón Tu verdad lo arroja, todo es un tren Venga, acércate, dame calor Y un beso que me despeine Que me despeine Pero tú, pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Dime de dónde sales Estás loca, no sé Pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú Pero tú, pero tú Dime de dónde sales Sabes que es mejor que te vayas Eres igual que todos los hombres En cuanto me viste cogiar saliste huyendo ¡Eres un maldito! ¿Por qué me haces eso? Yo te dije a ti todo No, suéltame, no me voy a calmar Me vas a explicar todo ¡Explícame todo! Pero escucha bien Ahora mismo Te quedo fuera de mi vida Y fuera de la vida de mi nieta Para siempre Mi amor, yo quise probar Que el amor que decía tenerte Eugenio Era real Que no lo movían a otros intereses Pero tristemente Comprobé que su amor no era verdadero Que solamente no se estaba utilizando Para tener una mejor posición Y hacerse de una fortuna Eres un cínico Eres un mentiroso Eres un desgraciado Te burlaste Del amor que yo sentía por ti Eso no te lo voy a perdonar nunca Necesitaba un extraordinario pretexto Para conseguir lo que era mío Lo que me corresponde Y qué mejor pretexto que tú Para conseguirlo Y ahora ya te enteraste De que la persona con la que te ibas a casar Soy yo, tu tío ¿Te sientes frustrada? Impotente Pues así me he sentido yo toda la vida Me encanta que sientas Todo lo que yo he sentido por años Para que el igual que yo Termines odiando también a Gonzalo Murat Rico Ahora sí soy rico Y lo que me falta Mamá, ¿qué te pasa? Esto fue por haber tratado de negociar con la vida de tu padre Y por lo que les hiciste a él y a Valentina Tú sabes perfectamente cómo odio a Gonzalo Murat Y aún así estoy aquí dándole mi sangre a un hombre que solamente jugó con todos nosotros Así que en tu vida me vuelvas a poner una mano encima Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te atreves a venir aquí? Zorra, golfa, desvergonzada ¿Pero cómo? Bendito sea Dios que mi comadrina no está aquí Porque si no, ya te hubiera corrido Pero estoy yo para defender lo que es de ella Porque si tú crees que te vas a quedar con Gonzalo Estás muy equivocada ¿Qué te pasa, Nuria? Cárgala Y vamos al taller antes de que alguien nos dé avanza ¿O a poco tú le ayudaste a entrar a la casa de los patrones del Tobías? ¿Por eso estás así? ¿No es estúpido? Claro que no Pero si la tira me encuentra no quiero hablar mal del lector Por eso no quiero que me encuentre el lector